Hey yo, pa' su big music, chico con chico, african king, y esto lo dice pa' que gote y pezado pa' la calle y ando solteros, que solteros, ando solteros, y donde está la nena que ande solteros, porque lo que le tomo de dos, ando soltero aquí, por si te gusto me vuelto un tigrete, con ese pulón, yo a dos sujetos, que necesite un tolí, me vuelto un tigrete, con ese pulón, porque estás soltero, estás de moda, maquita o gordita, los mamí no curran otra, es que soltero no se pone bonito, me va con un pico rojo porque yo me lo pulí, no nada con nadie, solo es mejor, la nota por entendimiento no se sufren por amor, yo soy un perro y por eso estoy soltero, mi mujer me botó, por un pato en busca y digo, jaja, nada serio, solo piqui pasa, como dicen el que no se llama, se reemplaza, pines pulitos, pines nubes, pines mozas, bateros, porque la policía me pone esposa. Ando solteros, y no se si te gusto, me vuelto un tigrete, con ese pulón. Ando solteros, ando si te gusto, me vuelto un tigrete, con ese pulón, ando solteros, por si te gusto, vamos allá, andamos solteros y sin ningún compromiso, ya no soy chapa, pa' no pedir comisa, no quede soltero porque mami, hasta el piso, entonces no ha llegado la que a mi como repiso. Ando solteros, ando suini cachet, con el combo, con el bingo, y si que lo ve, con lo que ilente, Mi puta la quito sincero, con amigos y tanto dinero, con mi vida y con todo lo que quiero, con mi compromiso me quedo en cero. Suelte, suelte, lo que me quedo, con el santo marido de un dedo, con mi abril y amor, yo no veo la que venga con ese bobo y la bloqueo. Ya ando solteros y yo solteros y el amor y me voy a quedar así hasta que llegue un culoski. Si yo tengo toski, es un chapa moloski, pero si en la boca se muerde, yo soy un perroski. Ando solteros, no se siente un toski, me vuelvo un tigre de ti, como ese culoski. Suelte, suelte, toca, no se siente un toski, me vuelvo un tigre de ti, como ese culoski. Oye que, oye que, oye que lo que, el enzito, manica. Hey yo, Alex Guayne, yo, African King, desde el choque 2005, ya. Yo, te produce, Monter Records, el sonido mas claro. Hey. Andamos con el combo completo, con cuerpo bueno. Richard Smith. Milquita el Dj. En nuestro casco, Levis la sabrosa. Dj Love. Dj Mindy. La Penta de la Mermelada. Pacific Music. Michael producer, rock music. Andamos meloso. Dj Kao. B.A.L. Raya Fabric. Racka Oluz. Super Alemán. Fertiglent. Atoni. El cubano Dj. Emergen. El Quintza. El Quelo. Charris pa' mi rock. Charris. 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 Charris.